Hola amigos y amigas de Peso Perfecto 360. Aquí están nuevamente conmigo para un video que va a cambiar la forma en que enfrentamos la grasa abdominal. Soy Sofi, y hoy vamos a explorar las 7 claves fundamentales para eliminar esa grasa molesta en solo 60 días. Pero antes recuerda suscribirte para no perderte ninguna de las informaciones que compartimos para ti. Darle like y compartir para que otros también logren mantener un peso perfecto. Y ahora prepárense, vamos a comenzar. Todos sabemos lo desafiante que puede ser deshacernos de esa grasa abdominal persistente. Pero hoy, vamos a abordar este problema de frente y descubrir juntos cómo superarlo. La grasa abdominal no es solo un tema estético, también tiene implicaciones serias para nuestra salud. En este video, no hay trucos ni soluciones rápidas. Vamos a profundizar en las 7 claves que, con esfuerzo y compromiso, te ayudarán a eliminar la grasa abdominal en 60 días. ¿Están listos para transformar sus vidas? ¡Vamos allá! ¿Listos para descubrir la fórmula que cambiará su vida? La ecuación es simple pero poderosa. Malos hábitos más una vida sedentaria igual a grasa abdominal. Pero no se preocupen, hoy les traigo la solución. Vamos a adentrarnos en el mundo de la grasa visceral. Que no es solo un problema estético, es una bomba de tiempo para nuestra salud. Esta grasa, que se acumula alrededor de los órganos, puede desencadenar problemas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Pero aquí está la buena noticia, podemos vencerla. Y ahora, sin más preámbulos, las 7 claves que cambiarán tu vida. Estas claves no son solo para eliminar grasa, son para mejorar tu salud general. Así que, toma nota y prepárate para el cambio. Cuidado con las dietas milagro y detengámonos un momento y hablemos sobre las famosas dietas milagro. Esas soluciones rápidas que prometen resultados en tiempo récord. La realidad es que no hay atajos para eliminar la grasa abdominal. Las dietas de moda carecen de rigor científico y, en lugar de soluciones, a menudo nos dejan más frustrados. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de lo fácil y rápido? Amigos, es hora de dejar de caer en esas trampas. Las dietas específicas para perder barriga pueden sonar tentadoras. Pero la realidad es que necesitamos es aprender a comer sano y balanceado, sin matarnos de hambre. Estamos aquí para cambiar nuestro enfoque y comprometernos con un cambio real. Perder grasa abdominal no es un proceso milagroso que ocurre en unos pocos días. Se trata de un compromiso a largo plazo, de abandonar las expectativas poco realistas y adoptar hábitos saludables. No estamos buscando soluciones temporales, sino cambios que perduren. Vamos a desafiar esas expectativas y construir una base sólida. Rápido, entremos en las 7 claves que transformarán tu abdomen. Estas no son solo sugerencias, son pasos fundamentales hacia un cambio real en tu vida. Desde el movimiento hasta la nutrición, cubriremos todo. Iniciemos con la clave número 1. Nunca dejes de moverte. La grasa visceral necesita ejercicio aeróbico para ser vencida. Caminar, correr, montar en bicicleta, nadar, lo que sea, pero muévete. La clave está en integrar esto en tu vida diaria. No es solo un entrenamiento, es un cambio de estilo de vida. Clave 2. Entrenamiento de fuerza. No solo se trata de moverse, sino de fortalecer el cuerpo. El entrenamiento de fuerza no solo quema calorías durante el ejercicio, sino que también acelera tu metabolismo en reposo. Este entrenamiento te ayuda a desarrollar un músculo lo que reemplazará la grasa corporal, y como el músculo es metabólicamente más activo seguirás quemando calorías después de hacer ejercicio, y por tanto vas a reducir también la grasa corporal en general y también verás como esa barriga se empieza a aflojar. Entonces, es hora de construir músculo. Clave 3. Control del estrés. No subestimes el impacto del estrés. No es solo una cuestión mental, afecta directamente a tu grasa abdominal. Vamos a aprender cómo gestionarlo de manera efectiva para evitar que se convierta en un obstáculo en nuestro viaje. El estrés puede afectar cualquier parte de tu cuerpo, pero el punto aquí es, como tú lo manejas. Y me refiero a que es mucho más fácil empezar a comer cualquier cosa para sentirse mejor de una forma inmediata, que mirar de frente a las causas que producen ese estrés y atacarlas en vez de ver crecer tu barriga. Clave 4. Nutrición con grasas saludables. No todas las grasas son malas. Necesitamos las correctas para eliminar la grasa abdominal. Comienza a comer grasas pero de la correcta, de los ácidos grasos insaturados que se encuentran en los alimentos como por ejemplo el aceite de oliva, las nueces, aguacate, salmón y los huevos que van a ayudar a aumentar la sensación de estar lleno, y al mismo tiempo son muy sanos, siempre y cuando los consumas con moderación. Entonces, aprenderemos cómo incorporar estas grasas saludables para promover la saciedad y la salud en general. Clave 5. Calidad de sueño. ¿Sabías que la calidad del sueño afecta directamente tu capacidad para perder grasa abdominal? Exploraremos cómo mejorar tus hábitos de sueño para potenciar tus esfuerzos de pérdida de peso. No es bueno tanto si duermes demasiado como si duermes muy poco. Estudios revelan que las personas que dormían 5 horas y media o menos por la noche consumían casi 400 calorías adicionales al día siguiente, en comparación con aquellas que dormían durante al menos 7 a 12 horas. Como tu objetivo es eliminar la barriga, y aunque cada persona es un mundo y esto puede variar, pero por norma general se recomienda dormir de entre 7 u 8 horas al día. Es hora de abordar las claves restantes. Hablemos sobre cocinar en casa y sus beneficios. Clave 6. Cocinar en casa. ¿Sabías que pasar más tiempo en la cocina puede impactar positivamente en tu grasa abdominal? Exploraremos estudios que respaldan la idea de que cocinar en casa está vinculado a hábitos más saludables y, por ende, a menos grasa abdominal. Existen estudios comprobados que demuestran que los que comían más de 5 comidas a la semana en casa tenía un 28% menos de probabilidad de tener un índice de masa corporal alto. También han comprobado que las personas que cocinan sus propias comidas, pues suelen tener mejores hábitos alimenticios, como por ejemplo hacer ejercicio, también consumen más frutas y verduras, y por supuesto gastaban mucho menos dinero en comidas rápidas y dulces procesados. No me puedes decir que tu trabajo no te permite cocinar y tienes que comer fuera, o que no tienes ni idea sobre cocina, porque bueno, pues ya somos dos. A mí muchas veces apenas me queda tiempo y busco siempre opciones fáciles y rápidas de preparar, porque no me gusta la cocina pero preparo alimentos sanos y sabrosos, basándome en las recetas que te dejaré en el enlace de la descripción de este video. Clave 7. Comer más despacio. Una de las claves más sorprendentes. Comer más despacio. Descubriremos cómo este simple cambio en el ritmo de comer puede afectar significativamente tu capacidad para perder peso y mantenerte saciado. En un estudio publicado en el 2015 con resultados increíbles, donde el principio más importante para eliminar la grasa abdominal es comer más despacio. Esta es una de las maneras más efectivas de eliminar grasa abdominal. Según estos estudios, las personas que comen despacio consiguen mantener durante más tiempo la sensación de saciedad, consumen menos calorías en cada comida y tienen un peso más estable que las que comen más rápido. Esta información está respaldada por investigadores de la Universidad de Ecosi en Fukuoka, Japón, quienes llevaron a cabo un estudio revelador que examinó los efectos de la velocidad de comer en la salud. Los resultados son asombrosos. Aquellos que comieron más despacio tuvieron datos más saludables. Los participantes que disfrutaron de sus comidas a una velocidad normal tenían un 29% menos de riesgo de desarrollar obesidad. Pero aquí viene lo sorprendente. Aquellos que comieron lentamente tenían un impresionante 42% menos de riesgo de padecer obesidad. Este estudio destaca la conexión directa entre la velocidad de comer y la obesidad. Comer más despacio no solo contribuye a la pérdida de peso sino que también nos ayuda a mantener un peso estable a lo largo del tiempo. Vamos a implementar este conocimiento en nuestras vidas. Si buscas una transformación real y sostenible, este es tu momento. Abajo en la descripción encontrarás un enlace que te llevará directo al método para eliminar grasa indeseada de tu cuerpo. Únete a nosotros y descubre cómo alcanzar tu mejor versión. Queremos escucharte. ¿Cómo te ha ido aplicando estas claves? Deja tus comentarios abajo y comparte tus experiencias. La comunidad está aquí para apoyarte en tu viaje. Ha sido un placer guiarte a través de estas claves. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video de Peso Perfecto 360.